Llevo ya unos años de andar Todo el día en el mismo lugar Siento mis raíces Brotar tanto que no puedo Pasear ya no me interesa Cambiar todos mis recuerdos Curar hace un tiempo pude Negar hoy mejor lo quiero aceptar Yo ya no voy pa' allá Déjalo, no lo voy a intentar Yo ya no voy pa' allá No me voy a hacer daño Corre, que te voy a encontrar Oye, no me busques más Corre, que te voy a encontrar Oye, no me busques más Si te sientas en la mesa no tienes lugar Si te alejas y me dejas nadie va a gritar Si te sientas en la mesa no tienes lugar Nadie va a gritar Si te sientas en la mesa no tienes lugar Si te alejas y me dejas nadie va a gritar Yo ya no voy pa' allá Yo ya no voy pa' allá No me 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 voy pa' allá ¡Gracias!